Bien, ahora Esta canción me abrió las puertas de la revista Nuestro Lugar de Yusangoy Los conocí a ustedes Juli y Bea Aparte tiene un título emblemático para mí Porque siempre digo que el título de esta canción es lo que día a día tenemos que hacer para seguir viviendo Sí, empujar los sueños Empujar los sueños Siempre voy empujando sueños Siempre voy Siempre con un ángel despierto Siempre voy Gira los planetas al nacer la canción Una ley natural Movimiento inicial Y esta soledad me cubre Para mi bien Para mi bien Los que cantan Soledad me cubre La canción seré mi América profunda Ambición certera No existe pueblo separado de sus luchas El pelear enseña Los que cantan guardan luces en la voz Un latido vagabundo Un latido vagabundo junto al sol Así los que cantan luces en la voz Así los sentimos más fuertes Y dijeron los andarigos que la grabaron otra vez Empujando sueños Empujando sueños Empujando sueños Empujando sueños Buenas noches en la voz Aplausos 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 Aplausos